... Antes de finalizar el 2006, concretamente el 16 de diciembre, tuvo lugar en la finca El Matorral, en la localidad conquense de Tarancón, el campeonato de España de Podencos, Andaluces y Manetos. Con numerosos perros procedentes de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón y Castilla y León.